Ninguna duda, no sé si el que ayudó al licenciado Roldán sea uno de su ejército o sea el zorro Pero si fue el zorro, déjame decirte que es un cobarde Claro que es un cobarde, porque no da la cara Y si eres tu zorro, eres un cobarde, Electro Tú y yo hemos sido campeones de parejas, hemos sido lo mejor de México Pero desgraciadamente, tienes un hermano que es un cobarde Tienes un hermano que es un c*** Y está rehuyendo de enfrentarse a mí Porque sabes Charlie Manson, Chessman, donde quiera que se para, es Chessman Y yo soy mejor que tú Deja de ayudar a los de Max, a Spak, ayúdate a ti mismo Y enfréntame y date cuenta de que está hecho Chessman Oriental, esta noche es tu noche Así es, mira Chessman Electro, vamos a acabar con todos Yo tengo el poder, tengo la experiencia, los viajes a Japón No hay luchador que pueda con nosotros, Electro, los necesito Ustedes son los mejores y yo estoy con los mejores, con la legión extranjera Fíjate que si me consta, él ha dado buenos encuentros en Japón Ha conquistado campeonatos Y les ha dado buena demostración de la lucha libre mexicana Esta noche es tiempo de que saques todos esos triunfos Así es Así que prepárense, porque esta noche son de nosotros ¡Vámonos! No, yo ahorita los alcanzo, espérame, no, no, espérate, sí Este es tu lugar, no importa el tamaño, sino la experiencia Ya está, sí, adiós, yo los espero ahorita Ahí ven Ahí, mochimos Ah, símase Ah, contorni, contorni, contorni Ah, Electro Choto casi, ne Ima canguero Ah, Chacho Legión extranjera Conto, dame, ne Abonai Dame, dame Contorni Este Ah Choto, mate, ne Ah, okane, doko Dorobu, dame, símase Monata, dorobu, dame, ne Ahí Ahí, símase Ahí, símase Mata, condo, legión extranjera Gámbar y más Omega más Y símase Ahí Ahí, símase Ahí, vamos Ahí Dale, dice Esta noche no hay Conan Porque ya le dijimos adiós ¡Vay, Conan! Les ganamos Les hicimos gira Los humillamos No creo que puedas ver esta lucha, Conan Porque no tienes televisión ¡Qué lástima! Y tú, Electro ¿Te quedaste de encargado de la Legión? ¿Qué contratación tienes hoy? Al Oriental Al Pitufo de la Lucha Libre Al Oriental ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Si somos una tercia grande ¿O no? Sí Y esta noche yo tengo mucho, mucho confianza Y mucha energía ¿Por qué? Porque esta noche es mi primera vez Aquí en Orizaba, Veracruz Y también yo tengo dos compañeros grandes Primera Latin Lover En segunda La Parca Y la tercera luchadora El más fuerte El más... 115 kilos Cero grasa El más guapo El más bonito Y el que hace así La Parca Y Corleone Llegando a estos turnos Por méritos propios Un hombre que ha sabido tener la paciencia Que escaló posiciones hasta llegar A este sitio Le queremos Es... ¡El Oriental! Enigmática figura Y tremenda personalidad Tan como resultado La aparición de este gladiador Que en épicas batallas Ha librado compromisos Que lo llevan al estrellato El asesino de la luz roja ¡Chesman! Una vez al año Se organiza un torneo De donde emerge Un rey Y aquí está El rey de reyes ¡Electro... ¡Shot! Aquí llega el Pampino Un hombre con dos metros de estatura Podría participar En cualquier deporte Y triunfar Pero él eligió la lucha libre Y quiere ser el ídolo de México Las mujeres lo aman Los enemigos lo respetan Los enemigos lo respetan con ustedes El Pampino de Oro Marco Corleone ¡Electro de Bambino! ¡Electro de Bambino! ¡Electro de Bambino! Y el público lo estaba esperando El hombre que ama el baile Y que también ama la lucha libre Dijo Yo no me puedo perder esta función en Orizaba Y es por eso Que con esas ganas lo tenemos El de Monterrey, Nuevo León El público le pide que baile En el centro del exadrilátero Y él No se hace del rogar ¡Electro de Bambino! Llegó el monstruo El monstruo hecho realidad Descubrimiento Hechura 100% del licenciado Antonio Peña Ahí está bailando ¡Los verdes! ¡Los verdes! ¡Los verdes! A ganar una caída Sin límite de tiempo Capitanes Rey de Reyes ¡Electro ¡Shop! Y por los técnicos Un fuera de serie La Perca Esto arranca sensacional A tambor batiente oriental Del lado de los rudos Acompañando a Chessman Y a Electroshock de la legión extranjera En la otra esquina, Mega Ídolos Ahí se reparten los aplausos Y la admiración de todo el público Marco Corleone, Latin Lover Y La Parca El oriental se va directamente contra Latin Lover Lo molesta, le golpea Donde más le duele Electroshock trata de someter al Bambino de Oro Ahí está Pepito Vean como castigan asfixiándolo contra la cuerda Eso me parece que fue un fall Bueno pues te parece Un fall, un fall, un fall Vamos a averiguarlo Yo no lo creo Claro que no fue fall Vamos a la repetición Ahí está el fall A la zona abdominal Con la pierna Con la punta del disco Al adductor Lo tiene, espérame No, ni eso Andrés Jesús Ajá Es el abdomen Es que pareces árbitro de primera división No ves los penaltis Está lloviendo afuera Y le da en el lomo a Marco Corleone Chesman No fuera una disquera que estuviera formada para tocar una canción Porque si le aceptas lo que sea Saben que qué oportunidad le están dando a la oriental Vamos a ver cómo se crece el castigo Va a estar aquí custodiado por Chesman y por Electro Pero mira nada más rápidamente la tercia también de los técnicos agua Si la dejan trabajar pues quién le puede ganar Vean nada más la parca Marco Corleone Dos luchadores que se entienden a las mil maravillas Y por ahí nos falta también Latin, Latin Lover Que ya tiene sus años en triple A Vean nada más este volantín Y la patada de Chesman Que no espera Jesús Están dominando los rudos Comandados por Electro Shock Con 120 mil watts de violencia Adicional a sus trofeos El rey de la lucha libre Amigo personal Emérito casi profesor de la legión extranjera Diplomado en maldad, discordia y oscurantismo Este es Latin Lover Que prefiere salir por ahí en un instante Del exadrilátero El águila italiana O mejor dicho el bambino de oro Está también afuera de las cuerdas Este exadrilátero Don Pepe Casas Quiere quitar de encima oriental sobre la parca Pero es difícil Es muy difícil Bueno pues allá lo estamos viendo Claro que sí, claro que sí Aquí la parca lo llevan al esquinero Aparece el oriental Bajito pero tozudo Chesman, Chesman responde Vean nada más aquí la forma de Chesman De apretar Llega Electro y dice Momentito Momentito